Un solo melón, 3 mil, 13 mil 500, que son 2 mil 600 pesos este melón. Vamos a grabar un video para ver mitos y realidades, por ahí dicen que la fruta es muy cara en Japón y que hay melones que valen millones de dólares y cosas así, vamos a ver en realidad cuánto cuesta la fruta aquí en Japón, estamos en Shibuya y este es un lugar que encontramos aquí en Shibuya, ay, tengo que escabullirme, por ejemplo, vamos a vivir, estos que son marisubas, esas son uvas, que valen 400 yenes, uvas, el ramito de uva 400 yenes, que serían como más o menos 70 pesos, ojo, fresas, 860 yenes, 860 yenes, que me venían siendo como 150 pesos, y son 2, 4, 6, 8, 9, como 10 fresitas, 10 fresitas, estas son mandarinas, estas valen 130 pesos, 130 pesos mexicanos, 8, 8, 8 mandarinas chiquitas, miren, aquí están, una sandía, una sola sandía, cuesta 3 mil, 240 yenes, eso en peso mexicano en marzo de 2017, son 600 pesos, una sola sandía, 600 pesos, y lo mismo el melón, este melón, 3 mil, 270, 3 mil, 240, pues igual son como, poco más de 600 pesos, un mango, 7 mil, 560 yenes, es el mango o la caja, ahí tengo duda, no, esa es la caja, es la caja, no de todos los sets, porque estas son las cajitas, estas son cajitas individuales, y esta, toda esta caja de fruta, vale 1,500 pesos, si, muchas se regalan, como para algún cumpleaños, o sea, esa de arriba, vale 16,200 yenes, que son como 3 mil pesos, esta caja, voy a leer más una sandía grande, 5 mil, 400 yenes, una sola sandía, mil pesos, más o menos, si, si, mil pesos, fácil mil pesos esa sandía, para que valoremos lo que tenemos en el continente americano, aquí está un solo melón, 3 mil, 13 mil 500, que son, 2 mil 600 pesos este melón, caracoles, la manzana, una manzana gigante, esto es manzana, no, que es esto, un mangote, 6 mil 400, 6 mil 480, que son como 1,200 pesos, las fresas bonitas, están más decentes, 860, que son 150 pesos, las manzanas rosas, estas, estas, digo, perdón, fresas rosas, estas fresas rosas, 12 mil 500, que son, 2 mil 400 pesos esta caja de fresas, pero son más caras las rosas, mira, una sola fresa rosa, mil yenes, mil yenes, una sola fresa rosa, una fresa en su cajita, mil, mil, no sé, serían 100 pesitos, una sola fresa 100 pesitos, y esta, 200 pesitos, 200 pesos mexicanos, a grandes rasgos, se va a comprar una fresa, Maris, en este momento, vamos a hacer, vamos a hacer, este, oye, quiero saber, a que sale una fresa de 100 pesos, Maris se va a comprar una fresa de 100 pesos, en este momento, no, de 350, de 100 pesos, no, ya de 100 creo, mire, venga, ah, bueno, no, sí, no, no quiero la fresa, ok, esa de acá, esta de acá, esta de acá de la rosa, esa de la rosa, ¿sabe llevar una rosa? no, esa, esa, 350, 350, 350 aquí, Maris, para ir comiendo, se la van a dar, se la van a preparar para ir camino, vamos a ver cómo se la van a entregar, porque aquí ya la van a lavar, la están lavando, lavadita, su papelito, ah, la secan, ahí está, ah, se le dan lista para comer, y Maris acaba de comprar su fresa de 70 pesos, se va a comer una fresa de 70 pesos, a ver, no he comido una fresa tan cara, está gigante, es muy grande, está del tamaño de su cachete, está bien rica, vale los 70 pesos que pagó, 50 pesos, nada menos, está bien rica, está buena pero, ok, hubo un pequeño accidente, hubo un pequeño accidente, un pequeñísimo accidente, no pasa nada, se supone que aquí en Japón, pero es limpísima, alguien se le entopó mi fresa, es de 70 pesos a cualquiera, ok, una motiva mordita, así pasa un accidente, está bonita, conclusión, conclusión es que una fresa de 70 pesos sabe a una fresa, está un poquito aguadita, la sentí un poquito aguadita, pero está rica, yo pensé que iba a estar más dulce, la verdad es que iba a estar más, lo único que tiene es el tamaño, está muy grande, es lo que impresiona es el tamaño, el tamaño y la forma está muy bonita, pero sabor, la verdad es que he probado mucho mejor, es el México, si, más rica las fresas mexicanas, muy bien, este fue nuestro video de, una idea para los mexicanos, la fruta en Japón, adiós. Gracias.